¿Qué ocurre en Cochabamba? Sobre el mismo tema se ha registrado otro caso. Veamos. Noelia Magali Villarruel, de 20 años de edad, se convirtió en la novena víctima de feminicidio en Cochabamba. La mujer murió el pasado 27 de abril por un impacto de bala en la región del Tórax. El hecho ocurrió en la zona sur de la ciudad de Cochabamba. Lo que sabemos es que es un efectivo policial y hubiera sucedido el día sábado en las horas de la madrugada. El delito por lo que se lo está siguiendo es por feminicidio, pero todavía están en previa investigación. El principal sospechoso de este hecho es un efectivo policial que ya fue aprendido. Familiares exigen la pena máxima y la baja de la institución policial para el acusado. Con este muchacho estaba enamorando ni siquiera un mes. Ya entonces había estado conviviendo con él. Y ahorita tengo conocimiento de conversaciones del WhatsApp que me están haciendo llegar. Que ella anda mencionando que su novio es muy agresivo. Ya entonces se marea y anda buscando la pistola todo el tiempo. Tenemos la máxima sentencia por feminicidio porque nosotros es imposible creer que mi sobrina se haya quitado la vida. Es un armamento de reglamento militar policial. Es un armamento 9 milímetros que no cualquiera manipula. De enero a la fecha en Cochabamba se registraron 9 feminicidios y más de 1.302 denuncias por tentativa de feminicidio.